Yo vengo de Cuba, con mi gozadera, a recogerse con lo grande, que llevo la escuela. Yo vengo de Cuba, con mi gozadera, a recogerse con lo grande, que llevo la escuela. Yo vengo de Cuba, con mi gozadera, a recogerse con lo grande, que llevo la escuela. Fumando con mis salsas, un juego de tu hogar, con mi gozadera, a recogerse por lo grande, a recogerse, y que con estela, que llegaran los petanes de La Habana. ¡Hey! ¡Hey! ¡Repítalo, Tommy Chama! ¡Hey! ¡Hey! ¡Llevo en un lado, no le pasó a los cubanos, llegaron los petanes de La Habana. La Pasión de Guapería, la Pasión de Arte, la Pasión de Recordarte que yo tengo la clave, que es el que puede, puede, y es que te sabes a los malos. Que cuando te hablo en mi Cuba, tú gozas Escuela de los gigantes, qué bomba A ti te gusta mi salsa Yo vengo de Cuba Contigo salera Para recogerse con los grandes Que llevo la escuela Yo vengo de Cuba Conmigo salera Para recogerse con los grandes Que llevo la escuela La Habana, Beñado El mundo entero Dale otra vuelta, llama Yo vengo de Cuba Conmigo salera Te vengo a regalarte Lo que a ti te gusta, lo que a ti te llena Pa' que luego sea tu manera Yo vengo de Cuba Conmigo salera Con este ritmo yo te pongo a bailar Con este ritmo yo te pongo a gozar Yo vengo de Cuba Conmigo salera Yo vengo de Cuba Yo vengo de Cuba